La Fiscalía ha elevado a definitivas las conclusiones iniciales en el juicio por el procedimiento del Tribunal del Jurado, seguido en la Audiencia Provincial de Alicante a tres presuntos sicarios acusados de matar a un supuesto traficante de drogas que residía en el Campello y ha mantenido una solicitud de penas de 19 años y 10 meses para cada uno de los tres acusados por el delito de asesinato. El Ministerio Público solicita otros dos años y cinco meses de cárcel para dos de los acusados por el delito de tenencia ilícita de armas. Las defensas de los tres acusados han mantenido la inocencia de los procesados y han solicitado la libre absolución tras argumentar que no existían pruebas directas de que ninguno de los tres hubiese tenido participación en los hechos ya que ningún testigo pudo identificar al autor o autores de los disparos.